Hola, ¿cómo están facultis? Yo soy Andrea Rioseco San Juan, Program Manager de México y este es un tutorial para saber cómo cerrar un grupo que ya terminaste, es decir, terminó el semestre, ya entregué calificaciones, ya subí todas las calificaciones en tareas, ya mis alumnos hicieron el examen final, ya contestaron la encuesta, yo contesté la encuesta, mi Program Manager me dio la instrucción de es hora de cerrar tu grupo, entonces voy a compartir pantalla, cuando abrimos nuestra plataforma está así, así no, así no, así no, así, ¿cierto? Y aquí están todos nuestros grupos, estos grupos pues están apenas iniciando, pero vamos a imaginar que tú ya estás en el 97, 100% de terminar, o sea, ya prácticamente cerrado, nos vamos a ir entonces a gestionar grupos y en gestionar grupos vamos a elegir el grupo que queremos cerrar, yo en este caso voy a cerrar prueba tutoriales LATAM, tú puedes estar cerrando formulación de proyectos, no sé qué, y le voy a dar aquí cerrar grupo, ¿estás seguro que quieres cerrarlo? Sí. ¿Qué me pareció? Me pareció excelente, algún comentario, bien, póngale un comentario real para que mejore India, si puede ser en inglés, en inglés mejor. Y grupo cerrado con éxito, una vez que ya nos dio esa señal, ese grupo ya no me aparece aquí, prueba tutoriales, prueba tutoriales ya no está, y me debe de aparecer aquí abajo con todos mis grupos que he cerrado, está abajo, prueba tutoriales LATAM. Si necesitas entrar alguna vez a checar algo, o revisar algún contenido o algo, reabrir el grupo, va estar siempre disponible para ti. Y aquí vas a ir guardando el historial de todos los grupos que has tenido dentro de el curso, ¿ok? Espero que te haya servido mucho este tutorial, cualquier duda pregúntale a tu Program Manager, ya sea por vídeo, por llamada, por mensaje, si lo tienes en la misma ciudad, en la misma ciudad. Y esto fue un tutorial para cerrar tu grupo. Muchas gracias.